¿Me espero aquí? Adiós. Discúlpeme. Tranquilo. No, la culpa es mía. Le compraré otro paquete. Da igual, no se preocupe. No, no, insisto. Gracias. Siento lo de los cristales. Aquí tienes. Gracias, amigo. Eh, ¿quiere uno? No, gracias. En realidad, sí. ¿Por qué no? Gracias. No, 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 no. Carlos. Carlos. ¿Qué has dicho? Carlos. Me ha preguntado mi nombre. ¿Está bien? ¿Qué? Oh, sí. Lo siento. Tienes algo especial. No, no, no. No, no. No, no. 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 Eres. ¿Qué haces? ¿No vamos a ir a alguna parte? No, pero gracias Es la contaminación lo que le da ese color Nunca había visto un cielo como este A veces las cosas más horrorosas tienen su punto de encanto ¿Me das otro cigarrillo? Claro ¿Seguro que no quieres ir a dar una vuelta? Seguro ¿De dónde eres? De Madrid ¿De Madrid? ¿Y cómo has llegado aquí? Es una larga historia En el hotel en que trabajaba conocí a un tío de Los Ángeles Que me dijo que podría vivir con él y me conseguiría un agente Pero no me había dado cuenta de mi aspecto latino A mí me gusta tu aspecto Y hablas muy bien ¿Cómo aprendiste mi idioma? Mi madre tuvo un novio americano cuando yo era pequeño ¿Tu madre sigue en Madrid? Sí, allí sigue, es peluquera Me cortó el pelo antes de venirme ¿Te gusta? Yo creía que así me parecía James Dean Eres más guapo que James Dean ¿Te verás? Gracias Nadie ha ligado nunca conmigo sin querer nada Tú has ligado conmigo Hoy es un día bastante grave para mí Venga ya ¿Qué puede haber tan grave para un hombre como tú? Estoy... Intentando superar un antiguo amor Bueno Mi madre dice que los amantes son como autobuses Solo hay que esperar un poco y enseguida llega otro He de irme Soy un buen tipo Y creo que todo lo que necesitas es alguien que te quiera de verdad Gracias Pero me voy de viaje Gracias a todos por venirme Gracias a todos los días Gracias a todos los días